Bueno, este es el fruto de la hierba cosechada, que se hizo el trabajo manual a campo, y este producto colocado en una bolsa. Ya empezó a salir el puma, mira. Y la bolsa queda limpita después cuando uno... Ya se volvieron los pies, ya se volvieron. Ya se volvieron. Ya se volvieron, ya se volvieron. Ya se volvieron. Ya la estoy volviendo. No sé que no tiene el agua dentro de agua. Y ya llevamos allá, desatamos y tiramos arriba. Se colocó el fruto dentro de una bolsa y se aplastó, como se vio en las imágenes, acompañando con agua. Sale una espuma, que esta espuma es un jabón que tiene el fruto, que se llama saponina, y es conveniente quitar para evitar el retraso en la germinación. De cualquier manera, es una limpieza no total del material carnoso que tiene el fruto, sino que es como para poner en contacto la semilla con la tierra una vez colocada en el almacen. La técnica indica que hay que bajar el volumen de cantidad de pulpa a la mitad, si es posible, un poquito menos. Y eso sería el punto con que se puede llevar directamente al almacen. Bueno, estamos en la continuidad de la preparación del almacen para la siembra de la semilla de la yerba mate. Hemos cosechado los frutos a campo hoy en la plantación de nuestro amigo Walter, que gentilmente nos ofrece su plantación. Las plantas fueron seleccionadas así al boleo, viendo las características, plantas bien estructuradas, de buena coloración. Todo lo que se explicó en aquella oportunidad. Seguidamente, vinimos a la base, en el vivero. El vivero tiene como tres etapas. Una etapa de preparación de almacen, que estamos en esta precisamente. Después, la producción de repique para poner en las bandejas. Y después, la parte de recría, que es donde las plantitas hay que cuidarlas durante un año para poder llevar a campo. Así que el tratamiento tiene aproximadamente, yo siempre digo, desde la floración hasta la preparación del plantín a campo, dos años. Y después hace falta por lo menos otros seis a ocho años para que la plantación se establezca y que entre en producción. Acá César está haciendo un repicado de la estructura del almacen, trajimos suelo rojo. En este caso, este suelo va a servir de aporte de hierro y también va a servir como elemento absorvedor de humedad, porque este es un lugar que tiene una determinada humedad por el lugar donde se encuentra. Se encuentra cerca de un pozo de agua. La característica de preparación de este almacen, que ya soportó la siembra del año pasado y no es que prosperó. Tuvo una germinación muy escasa, prácticamente un 5%, un 3%. Y ahora estamos tratando de corregir, ver en qué otra atención hay que darle para lograr una mejor germinación de la semilla. Acá se puso cal agrícola y se le agregó sulfato de cobre como elementos para desinfectar de hongos y dejar una estructura porosa para que la semilla encuentre un lugar propicio para la expansión de su embrión y de su sistema radicular. Sabemos que es una semilla que tiene una adormancia por la falta de madurez justamente del embrión. Entonces puede suceder que haya semillas que nazcan a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, pero un poco ese es el criterio de preparación del almacen para la siembra. Ahora vamos a proceder a la distribución de la tierra colorada probando la técnica de Jorge, que es un vecino que también hace trabajos de experimentación empírica y que comparte los resultados de sus logros y de sus desaciertos. Pero la idea es compartir ideas, la idea es compartir ideas para sacar las mejores conclusiones. Bueno, acá estamos, se está colocando la tierra roja, el suelo rojo laterítico de acá en la provincia de Misiones, esta parte de la región, que tenemos este tipo de material como para poder hacer distintos tipos de combinación. Es un suelo, es el suelo que dejó el resultado de las lluvias, es un suelo degradado y precisamente la función que debe cumplir acá es de un aporte de hierro por un lado y por el otro lado darle la capacidad de absorción del agua, que es una de las características que tiene la tierra colorada. César hizo la distribución de la semilla lavada, que es un tratamiento que recién se ha observado con agua y pisándola o ayudándose con un palo. Y ahora el otro tratamiento que queda, antes de continuar con la siembra, vamos a proceder a pasar una especie de rastrillo para incorporar el material a la que se vaya poniendo contacto la semilla con la tierra. Bueno, acá estamos en otro de los pasos que se recomienda hacer, colocar ramas de pino, en este caso elioti, ramas más bien medianas, chicas, para que le dé un sombreado y una protección. Eso va en toda la extensión del almacigo, según la técnica de Jorge. Vamos a nombrarle a Jorge porque no queremos adueñarnos de ningún conocimiento ajeno. Nombrar siempre las fuentes. Así que bueno, este procedimiento con hojas verdes de pino y las hojas, no solo hojas, sino las hojas con las ramas. En el momento que empiece la germinación, que va a ser dentro de tres meses, se quita la totalidad de las ramas y salen junto con las hojas, entonces se libera la germinación, se libera la semilla de que pueda germinar sin inconveniente. Así que bueno, se siente un olor a resina, porque el pino elioti es un pino resinoso y la hierba le gusta, es muy amiga del pino, tanto el pino elioti, taeda, como el pino paraná. Así que esta combinación pino-hierba es una combinación muy posible de hacerla, factible de hacerla y conveniente de hacerla. Una vez colocada la rama de pino, se procede a regar en abundancia. Todo dependiendo del tipo de suelo. Acá estamos en un suelo más bien negro, zona baja, húmeda, así que no hace falta tanto riego. La técnica de Jorge habla de un suelo rojo, donde él riega en abundancia, porque los suelos rojos son altamente drenados, drenables, y se escurre el exceso del agua. Así que no hay ningún inconveniente por ese lado. Ahora, en este caso, vamos a colocar una cantidad de agua que sirva para ubicar a la semilla en contacto con la tierra, con la cama de siembra, y la cobertura de pino va a ser de mantener la humedad y de proteger contra pájaros y contra otras alimañas que puedan venir a producir un desorden en el sembrado. Lo que estábamos hablando recién, que esta cama de pino colocada, en este caso en hojas verdes, simula lo que sucede en la naturaleza cuando la semilla de la hierba mate, comida por un pájaro, por una paloma o por cualquier otro pájaro, hablamos siempre de las palomas que son las que más transportan la semilla de la hierba mate, y ubicada en el monte, cuando ellas van a su unidad, a su lugar de descanso, depositan la semilla a través de sus heces, y en la cama de siembra está cubierta por hojas de plantas, de árboles, ramas, y un poco acá lo que estamos haciendo es simulando lo que la semilla de hierba mate le pasa en la naturaleza. La práctica de hoy, del día de hoy, arrancando con la cosecha, con el acopio de frutos, de tierra roja, de preparación del fruto a través del lavado, de la siembra, la preparación del picado del almácigo, la siembra propiamente dicha, la colocación de rama de pino, y al finalizar, la colocación de una tela, de un plástico de polietileno, para darle temperatura, y generar una especie de túnel de protección y de conducción de temperatura y de protección de todo el procedimiento que venimos realizando. Así que con esto estaría completo, la idea era sellar a los costados, pero en este caso en especial que es húmedo, vamos a dejarle de esta forma para ver el comportamiento. Cada tanto hay que abrir, hay que destapar, y ver cómo va el contenido de humedad, porque eso es muy importante para el proceso de germinación. Espero que les haya gustado este aporte que hacemos desde Mercosur y el campo para los seguidores y los que tienen necesidad de producir plantines de hierba mate utilizando prácticas sencillas que permiten la obtención de plantines de repiques, como para producir sus propios plantines para su posterior plantación.